Bueno, por unanimidad todos los asambleístas presentes en sala han priorizado la salud del pueblo cruceño. Se aprobaron los recursos que sean necesarios para que la gobernación, por intermedio de su ejecutivo, el gobernador del departamento, pueda utilizar los recursos que sean necesarios, que son destinados al gobierno departamental de Santa Cruz, para atender las necesidades que tienen todos los sectores para poder defender, afrontar, y de una vez por todas salir de este momento crítico y difícil que tiene el departamento y principalmente los ciudadanos. Además, técnicamente, se autorizan y se aprueban la realización de sesiones virtuales, donde también podemos nosotros seguir atendiendo lo que se pueda requerir en cada uno en sus provincias, cada uno en sus comunidades indígenas, y la asamblea quede habilitada para poder sesionar esos lugares, no solamente las sesiones de plenario, sino las sesiones de comisión. Y por último, también, entre estas acciones que haga el gobernador, como lo viene haciendo hasta ahora, seguir priorizando a los sectores más vulnerables, a los sectores que en este momento van a necesitar alimentación, van a necesitar acceso más fluido hacia los servicios de salud, pero también a los servicios que requiere atender en el caso que ellos sean infectados por este virus.